cocina de armando presenta ensalada de palmito y aguacate con aderezo balsámico los ingredientes que vamos a utilizar es una base verde bien puede ser de lechuga rúcula espinaca o una combinación de ellos palmito o el corazón de la palma aguacate tomate cherry y para nuestro aderezo vamos a usar un cuarto de taza de vinagre balsámico media taza de aceite de oliva dos cucharadas de unos tazas de yon dos cucharadas de miel sal y pimienta para hacer nuestro aderezo vamos a integrar todos los elementos el vinagre balsámico el aceite de oliva la mostaza de yon la miel la sal y la pimienta lo vamos a colocar bien sea en un bol y lo mezclamos vigorosamente también pueden usar la licuadora o un procesador de alimentos la intención de esto es que quede totalmente emulsionado que se tiene que hacer con velocidad con un instrumento preferiblemente mecánico para que quede homogéneo y quede emulsionado el aceite con el vinagre balsámico para la preparación de nuestra ensalada vamos a colocar la base verde en el fondo luego le vamos a colocar los tres elementos protagónicos en la superficie arriba que es el palmito el aguacate y los tomates cherry de la misma manera lo vamos a hacer cuando lo emplatemos solo resta dejarle caer el aderezo balsámico para poder decir que nuestra preparación está lista espero que les guste la receta que la puedan repetir y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos si te gustó este vídeo dale me gusta y por favor activa las notificaciones y sígueme en las redes sociales en cocina de armando en facebook instagram youtube y twitter